Tres jóvenes fueron asesinados este sábado cuando se encontraban en vías públicas del municipio de Alcalá, en el Valle del Cauca. Según indicaron las autoridades, los homicidios fueron cometidos en dos hechos aislados. De acuerdo con lo manifestado por la Policía Valle, hacia las 4.30 de la tarde, dos sujetos llegaron al barrio El Progreso e interceptaron a un joven de 24 años de edad y una menor de 17 años, a quienes les ocasionaron varias heridas con un arma de fuego. Al respecto, el coronel Giovanni Cepeda, comandante operativo de la Policía en el Valle, explicó que los dos jóvenes se encontraban departiendo en una vía pública del sector cuando fueron asesinados. Según dijo, tras cometer los crímenes, los hombres huyeron del lugar en una motocicleta. Se presentó el homicidio del señor Eider Soto y una adolescente. Este lamentable hecho ocurre cuando las personas se encontraron en vía pública y fueron abordadas por dos sujetos quienes les ocasionaron herida en diferentes partes del cuerpo con arma de fuego y posteriormente huyen del lugar, detalló el coronel Cepeda. Sobre la víctima de 24 años, las autoridades detallaron que el joven fue identificado como Eider Brian Soto. Además, indicaron que presentaba notaciones judiciales y se encontraba con el beneficio de libertad condicional. Con relación a la tercera víctima, la policía manifestó que el homicidio fue cometido en el barrio Las Delicias. Según informaron, un joven de 23 años fue identificado como Dagobert Hurtado. Presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo, las cuales fueron acasionadas con arma de fuego. en diferentes partes del cuerpo. Gracias.